Hay que entender una cosa, que también cuando escuchamos sobre apariciones, profecías, eso inspira inmediatamente el miedo, especialmente cuando hablamos de Marie-Julie Schahini, esta estigmatista, la más grande en toda la historia de la Iglesia Católica. Desde 1870 a Lorena, hasta 1941, Marie-Julie Schahini anunció todo. La guerra franco-prusiana, los resultados, la primera guerra mundial, los resultados, la segunda guerra mundial, los resultados, la pérdida de Francia y de Inglaterra y de todas sus colonias, empezando con Algeria, y así pasó, no se equivocó. La invasión de Europa, de millones de inmigrantes que se viendrían del Medio Oriente y de las viejas colonias francesas, Norte África, Sub-Sahara, etcétera, y así pasó. No se equivocó una sola vez, no una sola vez en 70 años. Lo que va a venir va a ser espantoso, espantoso. Cuando uno escucha a Conchita González de Garabandal, uno tiene miedo. Pero sabemos también, por estos videntes y otros que no he mencionado con los cuales yo trabajo, que el aspecto del miedo, el sentimiento del miedo, la angustia, el temor, son, de acuerdo con lo que Dios Padre informó a dichos videntes, sentimientos inspirados por Satanás, con una sola función, debiarles del camino de la fe. Nos voy a decir también un secreto que no más es uno y que ha sido revelado otra vez uno de los videntes con los cuales yo trabajo. Fue revelado públicamente en una conferencia internacional que hemos hecho en YouTube el 27 de junio de este año. Ha sido un éxito enorme. Y ahí es evidente que es un sacerdote, exorcista además, que ha exorcizado varias veces. No es un exorcista oficial, pero ha sido llamado a exorcizar por sus obispos locales en varias oportunidades. César Cerrote mencionó el secreto siguiente, que como se le dice, no es más uno. Dios Padre le informó que después del momento del aviso vendrán círculos y organizaciones científicas que explicarán el caso del aviso que conocemos. Ya lo hemos discutido mil veces en varios canales. El hecho que Dios permitirá a la humanidad durante una guerra habrá un momento de pausa en cual cada ser humano verá el estado de su alma como Dios la ve él mismo, en completa honestidad, sin poder justificar lo injustificable. Uno sabrá, sea ateo o agnóstico, que hay efectivamente un Dios, que su Hijo es Jesucristo, y que su Iglesia es la Iglesia católica, romana y apostólica. Punto a par. Cada ser humano en ese momento sabrá también que si vendría a morir en ese momento, si terminaría en el infierno, en el purgatorio o en el paraíso. En ese momento no habrá duda. Y habrá conversiones masivas alrededor del globo. Hasta un punto. Eso durará, en el cual Satanás será atado. No podrá molestar ni obstruir a este regalo de la misericordia divina de Dios. Pero durará seis semanas. Después de ese tiempo, el diablo será liberado. Y comunidades científicas explicarán o tratarán de explicar, y será muy bien hecho. Será sumamente, muy difícil de no ser convencido. Para demostrar que el Sol hubo una tormenta espectacular, casi apocalíptica, que no solamente hizo caer una flota, o que va a hacer caer una flota de satélites en la Tierra, pero que será la causa de una alucinación universal en el mundo. Ahora ahí viene el secreto. Dios Padre prometió, a través del Padre Michel Rodríguez, que cada alma, en completa sinceridad, y del fondo del corazón, mantengan, aún con todas esas mediocridades y explicaciones que van a llegar, muy creíbles, mantendrán su fe en lo que sucedió con el aviso. Mantendrán su fe en la Iglesia Católica Romana y Apostólica, y en el dogma de la fe católica, y mantendrán su fe en Jesucristo, y serán consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, y al Corazón Inmaculado de María, y en Estado de Gracia, serán todos llamados a ser llevados por una manifestación del cielo a refugios antes del castigo que va a llegar. Todos. Pero estas son las condiciones. Mantener la fe firme, aún con esas explicaciones, creer en el evento del aviso, ser consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, con la razón Inmaculada de María, y de ponerse al pie de la cruz ciegamente, con una cabeza fría, y haciendo total y completa confianza a Dios, sin temor, sin miedo, en completo autoabandono a Dios. Dios prometió, hizo esa promesa a través de este evidente que les mencioné, el reverendo padre Michel Rodríguez, que yo estudié por más de un año, y que, aunque no soy teólogo, pero utilicé el mismo método del famosísimo padre René Lortin en los estudios de apariciones con el cual yo trabajé con él por ocho años en Francia, todo me hace pensar que ese hombre está nada más consumido en llevar a los hombres al mismo dogma que yo os acabo de mencionar, llevar a los hombres a convertirse de corazón con la santa comunión, santa confesión, fiel fidelidad a la iglesia católica, al dogma de la fe, utilizando los sacramentales, el crucifijo, el escapulero del monte Carmelo, la medalla milagrosa, el uso frecuente de aguas no solamente benditas, pero exorcizadas, cosas que el satanás no soporta, perdón, pero si hay todavía suspición de falsedad de ese hombre, ustedes se oponen también a su doctrina, a sus enseñanzas, y si es el caso, perdónenme, y me dirijo a todos sus detractores, pero están en mala compañía, yo pienso pensar están en la buena compañía, la de la iglesia católica, dogma de la fe, en fin, es una larga respuesta a una muy sencilla pregunta, le ruego, perdón, siendo francés, tengo tendencia a empezar a hablar, y tengo dificultad en parar, el resto, y Gracias por ver el video.